Así es, este, miren, vuelvo a recalcar que esta demanda penal se hizo el día 16 de febrero y a la fecha estamos ya con nueve meses y no hay ningún pronunciamiento del Ministerio Público. Eso que yo he ido a ver cómo va el avance de la denuncia y me dicen que están con el perito contable, trabajando y haciendo las investigaciones y que ellos ya pues darán un resultado en el cual que me dice la fiscal que está a cargo, me dice si es que sale, que son absueltos, me van a comunicar, porque yo ahorita no soy parte ya, como demandante he hecho la demanda, pero ya entra ya el representante del Ministerio Público en Defensa del Estado y el Procurador del Gobierno Regional. Por eso que a mí no me notifican nada. Yo, claro, me voy a ir a preguntar, ¿no? Me está interesada. Pero más aún no me pueden dar datos, no me notifican nada, cómo va el avance o qué más puedo yo decir. ¿No ha sido llamada a la UGEL como...? ¿A la UGEL? ¿La UGEL no tiene nada dentro del proceso penal? No, es la parte demandante. El Procurador Público en Representación del Estado es que tiene que estar ahí presente. Ellos tienen que preocuparse ya de este caso. Y lo que me preguntan si son más que ocho personas, bueno, hemos denunciado a las personas que tienen responsabilidad. No, o sea, son los jefes de áreas, la directora, la exdirectora de la UGEL, los jefes de áreas y los jefes, pues, este, por ejemplo, el planillero, la comunidad de planilla, ¿no? El contador, ellos tenían que hacer, este, el movimiento del dinero, ¿no? Que entraba el presupuesto a la UGEL 10, y que ellos son responsables. Es que la exdirectora, por Saavedra, devolvió el dinero, también está inmerso dentro de ese denuncio. Así es, la exdirectora Flor Ananora Saavedra Feliz, devolvió el dinero, pero eso no le quita la responsabilidad, porque ella sabía que no debería de avalar ni emitir la resolución, en la cual cuando los trabajadores solicitaron este pago delingado, de único, ¿no?, de incentivos, entonces ella avaló sabiendo que no debía de hacerlo, porque el gobierno regional le cursó un documento de que no debía de hacerlo. La observó. Y ella, sí, la observó, y ella, pese a eso, ella emitió la resolución, porque también era favorecida con el pago. Ella ha devuelto, sí es cierto, ha devuelto, pero tiene responsabilidad. Acá hay malversación de fondo, es un delito penal. Como sindicato regional, o como representante regional, usted ha tenido conversaciones con el gobierno regional, teniendo en cuenta que el gerente regional señaló que hay como 30 trabajadores en diferentes UGELs que están en esta situación. Así es, en la mesa de diálogo que estamos trabajando con el gobierno regional, el gerente de desarrollo social, bien claro lo ha dicho, de que esos trabajadores ya no vuelven a trabajar en el sector, están fuera, están despedidos, porque hay pruebas en la UGEL 10 y en todas las UGELs de la única provincia. Pero no hay... Hay despedidos, no hay de ocho personas, o sea, los que tienen responsabilidad. Administrativamente han sido despedidos. Así es, administrativamente, pero en el penal, la verdad que en cada UGEL no han denunciado a los compañeros, no han hecho la denuncia respectiva, pero el procurador y el gobierno regional sí están haciendo el seguimiento y quieren que se esclarezca y van a seguir con este proceso. Ahora, ¿por qué la directora, Flora Saavedra, está también inversa en el tema, sin embargo no pasa nada con ella? Buena pregunta. Acabo de pedirle a la directora Giovanna Estrada Claudio la información requerida, que como ella es funcionaria, directora, ha sido directora del UGEL, entonces el proceso lo va a ver un comité especial en la ADREL, y la ADREL hasta ahorita no emite ningún documento, entonces he pedido también a la directora por transparencia que me emita la copia de ese documento, que así es derivado, para yo exigir en la ADREL y en la mesa de diálogo que tenemos en el gobierno regional.